Buenos días, tardes y noches gente, ¿cómo estáis? Soy Dovale y estamos en el cuarto episodio ya de la Pantera Rosa, si os acordáis el otro día vencimos a la planta carnívora este, esta de aquí y nada, vamos ya a la segunda planta del ático, para toda aquella gente que me esté viendo por primera vez, le mando un saludo, un beso, un abrazo y siempre, como siempre digo, le invito a suscribirse, que todo el apoyo es bien recibido, os dejaré por aquí arriba la programación del canal para que veáis el tipo de contenido que subo y cuándo lo voy a subir, así que eso, si me estáis viendo por primera vez, encantado, soy Dovale y nada, eso, un abrazo, un beso y un saludo, escoge lo que quieras de esos tres y bueno, vamos a ver, aquí hay un nivel, que necesitamos 5 llaves, tenemos 6, no hay problema para este, que es como de la prehistoria, necesitamos 5, también 6, vale, estos dos lo podemos hacer a ver que hay en la planta de arriba, vale, este no, vale, 8 llaves, lol, hay que completar los de abajo entonces, parece que va a ser como de Drácula, ¿no? que guay, vale, vamos a ver, cuidado, vamos a ver este de aquí si puedo, ah, este es como de un dinosaurio, imagino que será el jefe de, a ver, a ver me traje de recuerdo un dinosaurio de uno de mis viajes que no quiere volver a salir de mi biblioteca para ganar, haz que se trague 3 bombas, vale, sí, este es el jefe del nivel, más o menos imagino que lleva la dinámica como de la planta carnívora, ¿no? que le tenemos que derrotar con bombas, así que, no sé, vamos a hacer este que parece que es como de la edad de piedra, ¿no? vamos a... anda, anda, mira, justo se llama así, llorando, loco vale, a ver, hay que como coger una especie de vómito, luego huevos, ah, bueno, imagino que serán como la bomba, ¿no? le han cambiado un poco el rollo ese, luego coger un hueso y la llave, ok el sonidito, ya he dicho que es que es la polla, vale, por aquí a la izquierda hay que ir, vale, hay que poner la bomba y... vale, vamos con cuidado, lol, me ha asustado, ¿qué es eso? vale, un volcán, no pasa nada vamos a empezar eliminando así, quiero que no me quiten tantos corazones porque siempre acabamos jodidos en ese aspecto de que vamos con muy poca vida, aunque en la partida anterior, en el capítulo anterior, lol, espera, ¿qué es eso? vale, imagino que me va a atacar, en efecto, ataca, vale, ahí, uno, dos, lol, este necesita tres, vale como veis ya empiezan a ser más fuertes los enemigos, a ver esto jajaja, que guapo, tío aquí los enemigos ya empiezan a ser más fuertes, imagino que este nivel será un poco más difícil además empieza a haber bastantes más enemigos, lo cual, pues eso, aumenta un poco más la dificultad y... vale, indicaba que la bomba estaba por aquí ah, mira, o sea, la bomba no, el potaje, vamos para allá como dije, como estaba diciendo en el episodio anterior, al derrotar a la planta carnivora nos dieron como un corazón extra pero, vamos, te da igual con tus corazones, siempre vamos a estar bastante jodidos así que, bueno, eh, ¿lo escucháis? el sonidillo este, de ascensor que guapo, en la casa lo pica piedras, tú vale, lo cogemos jajaja estaba repicado, eh vale, vamos a ver qué es por aquí uy, justo le he caído la cabeza, ni lo he visto ah, mira, ahí hay un corazón vale, con cuidado que imagino que el fuego ese se quemará ah, no y me lo quita estupendo uff he activado el ultra instinto, no sé si lo habéis visto vale, ¿eh? ¿a dónde había que llevarlo? eh, vale, los huevos están por ahí arriba, imagino que por aquí ah, vale, era en esto escucha, quiero ver, por curiosidad, ¿qué pasa cuando lo gano? a ver qué hace vale, se va picado imagino que grabe, da para su casa, ¿no? otra vez vale, a ver sí, imagino que sí, pero no sé ¡no! lo pierdo ¡no! uh, lol vamos a ir ah, vale, sí, se ha vuelto a meter a su casa ¿no? lol, ha desaparecido totalmente hay una piedra, no sé si antes estaba se ha transformado en piedra no sé, tenía la curiosidad de ver qué pasaba cuando les quitaba las cosas así que se picaban hacia donde se iban y no sé, imagino que desaparecen y ya está como los NPC del GTA a veces, ¿no? pero bueno, vamos a coger los huevos muy bien, vamos a coger hostia, cuidado a ver qué guapo, mirad que ya está ahí pintado vale estupendo, lo activamos ¡no! a ver ahí está, estupendo esto, ah, mira, un corazón genial ¿esto hacia dónde nos lleva? vale, hacia aquí nos agachamos y... bueno, aquí hay un pau, pero no nos molesta esta del cantit ¿15 segundos? lol ah, mira, menos mal que hemos eliminado al de antes porque justo estaba impuesto a maldad, ¿eh? pero bueno, 15 segundos ¿y dónde hay que ponerlo? eh... ah, no, estaba al principio vale, vale, vale hostias, hostias como veis ya no da mucho tiempo ¿no? como equivocarse porque los tiempos son muy apurados ya y... había que poner otro huevo pero juraría que por aquí... no es vale vale, si veis como... vale, vale es que decía yo creo que antes por aquí al abajo había algo y sí, 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 sí si os fijáis aquí hay que poner la otra llave que nos indica dónde está el hueso así que... vale, vamos allá de esto no sé... de pequeño si me jodió mazo este nivel porque no lo encontraba porque... no sé si recuerdo que la puerta estaba escondida o sea que tenemos que ver dónde está porque lo único que recuerdo es eso que me pasé a... bueno, pero que sé a lo mejor horas buscando la puerta y no la encontré así que no sé dónde estará por a la derecha sí que no la hemos visto o sea que imagino que estará por esta parte nueva y ahí está la presión nuclear vale, cuidado con estos tipos ahí aunque parezca que no como que... la esta te da un impulsito más el movimiento este de cola y... ah, mira, ahí está el hueso vale pero tenemos que entregarla ahora así que directamente ya lo cogemos no la jugamos se ha sacado como un Yoshi, ¿no? no recordaba al Yoshi vale vamos por aquí hostia fijaos aquí no ahí fijaos que es como exactamente igual, ¿no? el dinosaurio me persigue por el hueso todo eso no sé, está está curioso vale, vamos a aquí vale, a ver vale, la llave está por aquí como tenemos que entregar el hueso y luego ahora la llave pues imagino que será por aquí Lord, ¿cómo repara esto? voy a coger las monedas de abajo este tío no nos sigue tranquilos que no me lo coge no antes lo digo, antes la cago vale vamos a escondernos así que se quede que guay la animación esa, ¿no? así, ya está suficiente vale, cuidado que está re va la vale, no, la llave está por arriba y... ahí está cuidado ahí, la moneda ¡pum! ¡ah! ¡no! ¡o otro! no, LOL ¡ay! ¡justo! ¡oh, justísimo, loco vale, estupendo ah, mire, y se pira imagino que eso se luego desaparece vale, cogemos todo esto y aquí ya está la llave pero... ¿veis? es lo que os digo no hemos visto la puerta vamos a cogerlo y... vamos a... no me la coge así en el aire bueno, vamos eh... no he visto yo dónde está la puerta y es que no... no sé que... es lo que os digo no... no estaba como por aquí abajo porque parece como que hay ¿veis? ahí hay como algo abajo vamos a ver si lo podemos ver o bajar y... no vale, no podemos para la derecha creo que no porque llegamos como al límite ostia, cuidado llegamos como al límite del mapa pero... es que no sé ya os digo ahora estoy un poco rayado porque... sí que recuerdo como que me costó vale, mirad ah, vale, vale, vale está justo aquí arriba ¿la veis? pero ¿cómo llegamos para ahí? eh... lo... a ver si vamos a morir justo ahora y renciamos nivel vale, vamos así ah, no, no era por abajo era por abajo ah... era por ahí abajo sí, tiene la pinta tiene... tiene toda la pinta vale pues... ah, mirad, justo ya estaba ahí ¿la veis? vale, era por ahí abajo vamos a volver a bajar y... a tomar la ruta no lol al final perderemos y todo a un corazón y aquí había unos cuantos ¿veis? es lo que pasa por ahoritar un poco la zona pero bueno confío en que se pueda hacer vale ya iba a saltar y la iba a cagar vale, por aquí abajo y... ¡ay! no lol veis los niveles ya se complican un poco más que es enemigo más fuerte es menos tiempo para las bombas y ese de hielo pues ya veis el patinazo que he pegado que no he parado a tiempo vale, cuidado que lo tengo justo detrás estupendo me da igual la moneda ya como les digo cuando empiezas el nivel se vuelven a poner todas las monedas o sea que da igual porque luego se ponen todas otra vez vale no hemos completado el tiempo récord pero bueno no pasa nada pues no sé llevo dejad que lo mire ocho minutos nueve minutos de vídeo una cosa así creo vamos a hacer este ah mira además creo que imagino que será de patinaje como el del tren así que vamos a darle porque con un minuto con algo vamos a ver si lo completamos encima en tiempo récord la pista de patinaje uy el saltar vale ahí está lol ah quiero ir por ahí arriba que ese camino parecía como no sé el secreto o algo también te digo menudo pueblo ¿no? con las calles así uah no calculo el salto tío de todas formas como que suena muchísimo antes de que pase no sé uh cogemos la pista hasta aquí arriba un corazón estupendo ahí está uy ya viene el salto vale perfecto no ah lol no veo está como ahí ahora sí ahí ahí es como el pueblo ¿no? de la introducción que era así como de estilo nevado no sé me recuerda me recuerda él vale bien ah se puede ir por la parte de arriba bueno me ha cambiado mucho ahí está saltamos vale estupendo es un poco cuidado con esta bajada uh que guay me he venido por arriba a ver hostia no 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 me la he comido no sé si me ha quitado corazón eso ¿no? pero me la he tampoco entera con un corazón cuidado que un la loco digo vamos a ver si podemos aquí es lo que quería estupendo vale no no hay nada simplemente como que te saltan los obstáculos entonces bueno poco se habla que es la primera vez que uff que no es la primera vez que muero ¿no? por así decirlo en este juego no sé es que este nivel sí que es un poco chungo porque hay tantos caminos tantas cosas si lo hago así porque claro para el que no haya visto el primer vídeo donde se ve un nivel parecido a este puedo ir así normal pero es como muy de nul porque va todo muy lento puedo ir así agachado pero voy resfollado así que no se mola más la opción esta opa ya vale mira ¿ves? puedo ir así pero luego hay como muy poco tiempo porque se embala y es ahí donde está un poco la dificultad sobre todo aquí vamos por arriba esquivamos como todo vale esta vez la bola no me va a pillar uff no vale bien va ni me ha seguido literalmente vale no sé si fue ahí o aquí vale vale es que ese salto como que está como para arriba como este y confunde un poco vale ya está la llave no sé si hemos completado el tiempo récord vale sí bueno por 5 segundos nos dan 200 cada vez que lo hacemos y guardamos vale pues ya estaría hemos completado estos dos niveles nos quedarían ahora este de aquí ya lo podemos hacer el de el que es como de los vampiros y nada de mágico en el próximo vídeo haremos ese y completaremos este jefe final y ya iremos pues a la última planta prácticamente al edificio así que nada se ha llegado a esta parte del vídeo que lo agradezco un montón espero que te hayas entretenido mucho y nada nos vemos en el siguiente capítulo de la pantera rosa venga me despido adiós que te hayas entretenido